La cooperativa vinícola de Valdepeñas ha cumplido dos años. Fue fundada a principios de 2016 por una veintena de agricultores de la zona de producción de Valdepeñas y tras varias localizaciones, finalmente escogieron esta, la antigua Bodegas Espinosa, a pie de la Nacional Cuarta de la Autovía de Andalucía. Esos veinte agricultores iniciales monturaron en la primera campaña alrededor de cuatro millones y medio de kilos de uva. En la segunda campaña, en 2017, se sumaron hasta ochenta agricultores después de la fusión por absorción de la cooperativa vinícola de Torre Nueva. La cooperativa vinícola de Valdepeñas Afrodisio González es el vicepresidente de la cooperativa vinícola de Valdepeñas. Afrodisio, muchas gracias por acogernos, por recibirnos y buenas tardes. ¿Cómo describirías estos dos primeros años de aventura, desde que se planteó el proyecto hasta que finalmente se ha consolidado? La más grande aventura jamás montada en el pueblo de Valdepeñas. Como fue difícil en los comienzos y ya gracias a Dios empezamos a respirar. La cooperativa se ha consolidado perfectamente y la aventura ya empieza a ser empresa. María Ángeles Ruiz es ingeniero agrónomo y es técnico de campo de la cooperativa vinícola de Valdepeñas. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes, Julián. Perteneciendo a una cooperativa de segundo grado como es el grupo Baco, ¿cuáles son los criterios de elaboración que rigen en esta casa, en la cooperativa? ¿Qué tipo de vinos es el que desarrolláis? Tenemos varios tipos de fermentación, elaboramos tanto fermentaciones tradicionales como fermentaciones controladas. Además, lo que es la recepción de uva, contamos con un analizador multiparamétrico que además de darnos lo que tradicionalmente se mide cuando entra la uva en la bodega, que es el grado, nos da muchos otros parámetros como pueden ser pH, acidez y algunos índices sanitarios. Como podredumbres, que eso nos permite poder calificar la uva y destinarla a un tipo de vino u otro. Cuando compramos la bodega, lo que hicimos fueron unas grandes inversiones en acero inoxidable, en autovaciantes e incorporamos lo que eran las viejas bodegas espinosas a la tecnología del siglo XXI. Cogimos una bodega del siglo XX, donde las bodegas que nos encontramos pertenecen a la era postindustrial y ahora hemos renovado toda la bodega a acero inoxidable y a la tecnología del siglo XXI. En principio, hasta que no lleguemos a los 10 millones de kilos, no necesitaremos una nueva renovación o una nueva inversión para tener capacidad para ese nuevo cupo que tengamos. Pertenecemos a una cooperativa de segundo grado, a Baco. Entonces, al pertenecer a esa cooperativa de segundo grado, ella lo que te hace es darte una serie de anticipos de la campaña conforme va vendiendo su vino, el vino. Dentro de eso, aún así, la cooperativa hace un esfuerzo y pone a disposición, bien porque se lo adelanta Baco o bien porque lo pone la cooperativa y paga el 70% aproximadamente de la uva que traen los socios alrededor del 15 de noviembre, en torno al 15 de noviembre. Con lo cual, estamos en las mismas expectativas de pago que cualquier bodega privada de Valdepeña. Ya se prepara una primera partida de vino de crianza de la cosecha de 2016 con unas 3.000 botellas que saldrán al mercado a fin de 2018 y conserva a su vez estas instalaciones la antigua y muy bonita nave de barricas de roble con unas 875 envases de roble francés. Hemos usado la marca concejal para nuestros vinos embotellados que están dentro de la denominación de origen Valdepeñas y la verdad que la primera añada que fue la 2016 con respecto a la 2017 pues hemos notado un aumento en cuanto a la venta, aunque ya en la añada 2016 nos quedamos sin existencias de vino y sí que es cierto que la gente cada vez se acerca más por la bodega a comprar, prácticamente está en todos los bares y restaurantes de Valdepeñas y bueno, pues yo creo que la marca en estos dos años se ha dado a conocer bastante bien aquí en el pueblo. Me interesa conocer tu punto de vista, los cambios que se están poco a poco intentando introducir en la denominación de origen Valdepeñas a nivel normativo con un aumento de la producción máxima admitida y ese mayor control en los envases, en botellas, de las variedades, etc. inclusive incentivos a la cantidad con ese nuevo formato de Excelent, ¿cómo lo valoráis desde la cooperativa? Desde la cooperativa se valora bien siempre que haya un gran control dentro del campo, siempre tiene que haber un control, si aumentamos la producción por viña, por cepa, pero no la controlamos, evidentemente vamos a un caos. La denominación de origen tiene una cosa muy buena y es que demanda mucho vino, pero a la vez tiene muy pocos demandantes, son muy pocas empresas las que demandan, entonces consolidándonos entre el 10, el 12 o el 14% de la producción de uvas de Valdepeñas, eso nos da unas grandes expectativas de futuro, puesto que un 10%, un 12% del capital de uvas de Valdepeñas te consolida muchísimo en el mercado, parece que no es francamente importante, pero sí, sí te da unas grandes expectativas de futuro. Habéis iniciado también, habéis abierto brecha en el terreno de la exportación, vuestros vinos están en el Reino Unido, en Francia y Alemania, ¿dónde van a estar próximamente? Están también en Italia, de momento no sabemos dónde más van a estar, porque como has dicho, pertenecemos a una cooperativa de segundo grado, que es el Grupo Baco, y ellos se encargan de la comercialización de los vinos a granel. La campaña ahora mismo ofrece unas expectativas óptimas, con el año de agua que nos ha venido, ahora mismo es óptima, lo que hace falta es que todavía no están en el granero, el grano no ha llegado al granero, y esperemos que la campaña siga así, no haya enfermedades cristo-gámicas, ni nos ataque nada, y la bodega recibirá una uva sana y en cantidad. Nosotros queremos ir aumentando, por supuesto, la producción de vino embotellado, pero en principio no es una meta superar el volumen de vino a granel. En socios cooperadores necesitamos consolidarnos, sobre todo hasta los 10 millones de kilos. Ahora mismo disponemos de 4 millones y medio de kilos en estas campañas que han sido tan malas. Este año, si todo se desarrolla conforme se ve, llegaremos en torno a los 6 millones, a 7 millones de kilos, lo cual nos va a dar una consolidación estupenda. Nos vamos a consolidar, si con esos 7 millones nos consolidaremos perfectamente para asumir cualquier reto de futuro. Hemos creado básicamente dos puestos de empleo, dos puestos fijos, de altamente cualificados, más en campaña que necesitamos unas 4 personas adicionales, más luego también estamos en consonancia o de acuerdo y tenemos un acuerdo firmado con el Instituto Gregorio Prieto de Formación Profesional para que sus alumnos hagan aquí prácticas, tanto de administrativo como de neología. ¿Qué errores o qué pecados tiene que tener muy en cuenta la cooperativa vinícola para que no pase lo que vuestros predecesores? La cooperativa lo que tiene que buscar es no endeudarse. Básicamente es el no tener un endeudamiento sobrecesivo, adaptándonos a lo que tenemos y las instalaciones que compramos. Como veis, estamos en las antiguas bodegas de Espinosa y las instalaciones son geniales, entonces eso nos ha permitido no endeudarnos, no endeudarnos excesivamente. Y con ello podemos cumplir las expectativas de pagar la uva al precio que esté en el mercado, que la paguen las bodegas privadas. Con lo cual el socio está satisfecho de su bodega porque sobre todo lo que tiene es dónde meter su uva sin tener que regalarla y poder luchar por un valor añadido que no tiene en otro sitio. El valor añadido siempre se la quedan las bodegas comerciales, las bodegas, las sociedades anónimas. Sin embargo, nosotros luchamos por ese valor añadido y bien se invierte en capital en la bodega o bien se invierte y se paga al socio con un mejor precio. Finalizamos esta visita a la cooperativa, casi como la iniciamos, deseándoos la fortuna que merecéis y una muy larga vida. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido y encantado de haberos recibido.